¡Suscríbete al canal! 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 muy llena de amor. Mira, pensaba yo que me iba a morir así con mi mamá, que iba a ser como mi guaguita, porque decía, se va a poner viejita y cuando mi mamá ya llegue a cierta edad, yo la voy a tener que cuidar como si fuera mi guaguita. Pero mira que mi mamá se fue, ya van a ser cinco años, el 2018 se me fue con un cáncer letal y fulminante. También igual que mi padre se murió con un problema cardíaco, mi tía que me crió se murió con cáncer también. Yo he aprendido por eso que es importante dar amor, valorar la vida y pues sí, o sea, mira, a mí me gustan los animales, este es como mi hijo, solo que no va a la escuela y a veces pienso y tomé yo la decisión muy joven de no tener hijos. Entonces me hice la ligadura de trompas y pensé ya solo que te decía, voy a crecer, voy a vivir con mi mamá, vamos a ser viejitos y me decían, ¿y quién te va a cuidar cuando seas vieja? Y yo decía, si ya no va a faltar un sobrino, me voy a ir a morir a su casa y para que no apeste van a hacer algo, les decía. Pero además porque yo estuve enferma muchos años y mi época de juventud pues la pasé más en hospitales que pensando en enamorarme o en tener hijos o en cualquier cosa. Así que ya yo había dado por perdido lo de tener guaguas y toda la cosa. Pero, y quiero tocar el tema hoy porque creo que a mucha gente le interesa. Me he enterado que gracias a la tecnología todavía, bueno, yo tengo 40 años, pero tengo la ligadura de trompas, entonces naturalmente no puedo tener un embarazo, pero ahora hay clínicas de fertilidad que te permitan embarazarte hasta los 50 años. Sayuri, te voy a cortar ahí porque quiero mostrar la publicación que tú hiciste, ella hizo una publicación en sus redes sociales. Mira, han estado mirando mi Facebook. Hemos ido ahí a investigar todo tu Facebook y hemos encontrado algo muy interesante que nos ha parecido. Ahí vamos a mostrar ya la publicación, que estás tú en una clínica, quiero que me cuentes un poco de esto y hablando de justo lo que tú me estabas diciendo, que quieres tener un bebé, una guaguita, pero tal vez no es el momento. Claro, porque mira, siempre te pasa, ¿no? Yo conozco un montón de chicas de estas generaciones, yo no voy a ser mamá jamás, no quiero tener hijos. Yo lo respeto, me parece maravilloso. Si quieren, esterilícense, hagan lo que vean conveniente. Pero, por favor, guarden óvulos. Tú puedes hacer que te saquen óvulos, estos óvulos se congelan. Si tú decides ser mamá, porque hay gente que dice, pero yo no tengo pareja, no tengo estabilidad económica, y pucha, ahorita una guagua, o no he terminado mi carrera, quiero hacer una maestría, voy a meterme a política y voy a ser presidenta del país, y mi guagua ahorita no puedo tenerla, porque además las guaguas necesitan tiempo y dedicación. Entonces, guarden óvulos, y a mí me pasó, porque además hay mucho miedo, ¿no? Porque, ¿cómo voy a guardar? Me van a abrir la barriga y me los van a sacar. No, en realidad lo que hacen, durante 8 o 10 días, yo quiero darle un saludo a mi doctor, el doctor Luciano Gutiérrez, el papá y el hijo, que son quienes me han atendido y quienes son, además, profesionales, los mejores profesionales del país para mí. Lo que hacen es inyectarte varios días en el vientre, no te ponen inyecciones, todos los días a la misma hora. Yo iba a las 6 de la tarde, me inyectaban, volví a casa, al día siguiente hacía lo mismo, lo mismo, y llegados los 8 días, te hacen una ecografía, revisan cuántos óvulos han madurado, y te dicen ya, en 2 días vamos a llevarte al quirófano, te duermen, te ponen anestesia general, y te hacen la punción, no te cortan, no hay cortes, nada, es una forma laparoscópica de sacarte, tanto que ni te enteras, o sea, despiertas y todo normal, vuelves a tu vida normal al instante. Y estos óvulos lo que se hace es guardarlos, y me dicen, no, pero cuánto tiempo se puede guardar, cuántos años, es como alquiler, no, te los guardan ahí para siempre. Si tú decides usar tus óvulos, pues los vas a usar, puede ser al año, en 2 meses, en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 30, en 50. Si no quieres usar tus óvulos, los puedes vender, los puedes heredar, los puedes regalar, o los puedes donar. Entonces, es una maravilla para mí, porque además, uno siempre piensa, y esa es la razón por la que yo estoy guardando todavía, porque yo admiro mucho a las mamás solas, pero no quiero ser una mamá sola. Creo que un niño necesita papá y mamá, necesita un hogar, una familia, y quiero tener una familia, quiero casarme, quiero tener una estabilidad. Bueno, económicamente me estoy estabilizando muy bien, y pienso que en un par de años, si las cosas salen bien, y nuestros amados gobernantes hacen bien las cosas, vamos a, nos va a ir bien. Entonces, en dos años puedo embarazarme, y me quiero embarazar, mira esto, en julio, para que mi hijo nazca en abril, porque la gente de abril me gusta. Todo planificado. Puedes planificar todo. Y hay gente que no se puede embarazar naturalmente, estos doctores hacen las magias posibles para poder embarazarte. Y ahora a mí me dicen, oye, pero, a ver, vas a ser mamá a los 42 años, ya no vas a tener energía, ya no vas a tener fuerza, ya no es lo mismo. Ah, pero miren, yo me he jubilado el año pasado, ya he dejado de trabajar. Entonces, cuando tenga mi hijo, voy a ser mamá a tiempo completo, y voy a estar con mi guagua desde el amanecer hasta el anochecer. Eso no lo puede hacer una mujer de 25, de 30, porque tiene que trabajar. Yo ya he trabajado, ya he asegurado mi futuro, entonces voy a ser mamá, y los 20 años, si es que vivo 20 años más, de los 40 a los 60, y ojo que podemos nosotros tener la vida más larga, porque ya ahora la esperanza de vida es mucha mayor, pues le voy a dedicar todo el tiempo, que si tuviera 25 no lo hubiera hecho. Entonces, ahora la maternidad a los 40, yo creo que a los 50 ya no es buena idea. Sayuri, te voy a cortar un ratito, porque tenemos noticia de último momento, y ahorita volvemos. Bueno, nosotros así, con ese ritmo, continuamos acá con la entrevista, que está muy interesante, cada detalle de cómo Sayuri Loza ha logrado congelar, y cómo ha tenido la decisión de hacer este proceso con los óvulos. Por favor, seguime contando. Bueno, yo estaba entrevistando en Radio Fides hace un tiempo a estos ginecólogos, que son precisamente los lucianos, que son los especialistas, y el doctor me dice, animate Sayuri, pero guardá, por favor. Al final, si decides no ser mamá, pues no pasa nada, es mejor prevenir que lamentar. Claro. Y ahí iniciamos el proceso, y mira, a mí me trataron con psicóloga, porque la psicóloga va y te pregunta, te dice, ¿no? Cuáles son tus expectativas, cuál es la situación, porque hay mujeres que son infértiles, hay algunas otras que ya son, como yo, un poco mayores. Hay otras que solo quieren guardar los óvulos para el futuro, y hay parejas de papás que, por ejemplo, y ese es un caso muy interesante, ¿no? Una mujer joven que tuvo cáncer de útero, le tuvieron que extraer el útero, ya no puede ser mamá, ya no puede concebir, y la hermana mayor le presta su útero para que pueda concebir al bebé que va a tener el esperma del papá, y también los óvulos de la hermana. Entonces, a menudo se recurre a ese tipo de cosas, ¿no? Porque, y eso a mí me ha sorprendido, Laurita, porque me escribió mucha gente, cuando yo puse el post, me escribieron un montón de personas preguntándome, ¿y cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Hasta qué edad se puede hacer? ¿Yo todavía puedo? Bueno, todas las mujeres nos podemos embarazar. Algunas seguro necesitarán donantes de óvulos, como digo, ¿no? Una sobrina, una prima, una hermana que todavía no ha llegado a la menopausia, o hay otras que sí tienen algún problema para concebir porque no son capaces de tener óvulos bien desarrollados, pero ahora hay fármacos, hormonas que te ponen, y por si acaso no provocan cáncer, no hacen engordar, miren, yo estoy perfecta. Súper delgadita. He hecho dos veces el proceso. No tienes que pasar la dieta, la forma de comer, todo. No, yo pongo lo normal, desayuno fruta y almuerzo fricassé. Ajá, ajá, ya, entonces, perfecto, perfecto. Y además esa es la otra clave, ¿no? Yo, por ejemplo, soy abstemia, no bebo, no fumo, nunca en mi vida he usado drogas, hago deporte porque soy bailarina de danza árabe y me alimento bien. Entonces, mientras mejor sea la alimentación, la dieta y el peso esté bueno de la mujer, es mucho más fácil que se embarace, incluso si tiene mi edad. Y el óvulo llega a ser más sano también. Exacto. Exacto. Y lo bonito, otra duda que tienen, oye, pero cuando eres muy mayor los hijos salen con síndrome de Down o con algún problema o alguna malformación. Bueno, cuando se hacen los embriones, porque lo que hacen los doctores es la fecundación in vitro, que ponen el óvulo y el esperma, que se juntan y se vuelven un embrión, y cuando se ve el embrión se lo puede analizar. Se puede saber si está bien, todo bien, cuál es el sexo, si es niña o niño, si tú quieres un bebé, de qué sexo quieres que sea, si está sano, si sus cromosomas están bien, y pues puedes utilizar el que está mejor o desecharlo. Entonces, es una manera maravillosa y a veces es una lucha contra el tiempo. Pero interesante, hay siempre opciones, que es lo importante, porque como tú mencionabas, hay muchas personas que sufren de ciertas enfermedades, que hasta por el mismo peso no pueden llevar un embarazo, pero hay estas lindas opciones y no desilusionarse que pueden ser mamás. Mira, yo tal vez voy a decir algo que moleste a mucha gente, pero en Bolivia y en estos tiempos siempre se habla de luchar que el aborto, que los derechos a decidir, que yo quiero abortar, que es un derecho, pero nos olvidamos de que también es un derecho ser madre. Yo veo mujeres que están desesperadas porque no pueden tener una guaguita y les dicen, ¿sabes qué? Eres infértil, no se puede. Y es difícil porque no puedes llevar adelante una familia, no puedes tener tu sueño. Y no hay activistas, che, que digan, oye, haremos algo, buscaremos clínicas de fertilidad que puedan trabajar de manera gratuita con el seguro o inclusive hacerla más fácil la adopción, porque la última opción es esa. Y es tan difícil trabajar en Bolivia, es imposible. Y no hay una activista por los derechos de la mujer que quiera ayudar a que se pueda conseguir una adopción, a que se pueda llegar a un embarazo, inclusive avanzada edad, porque alguien dice, ay, sí, pero ya como una mamá mayor. Claro, pero a veces pasa que se te mueren los hijos. Tienes un hijo a los 25 y a los 40 se te va, se te enferma y se te va. ¿Y qué vas a hacer? Tú sigues queriendo tener una guagua, tienes la posibilidad, te animas a hacerlo. Es un reto a toda edad ser padre, a toda edad. Si eres de 18, tienes que estudiar, trabajar, buscarte la vida, no tienes nada conseguido. Si tienes 40, vas a tener que lidiar con tus achaques y los de la guagua. Pero cuando hay amor se puede hacer todo. Y creo yo que es muy importante y las chicas, el mejor consejo que puedo darles yo. No quieren ser mamás, excelente, yo lo aplaudo. Pero guarden los óvulos, porque quizás más adelante puedan querer serlo. Y si definitivamente deciden, ¿no? Los pueden vender y sacar buena plata. No va a afectar en absolutamente nada. Guardar o no guardar. Exacto. O puedes donarlos y hacerle bien a la gente. Hay muchas personas que quieren tener hijos, ya no tienen óvulos y ser donante es una maravilla. Sayuri, me voy despidiendo a mí también con tu guagua que la has traído, que es nuestro querido Oberyn, que está ahí con el look, pero listo, de Mario Bros. Oberyn, ahí está, ahora sí, Oberyn, la cámara es tuya. ¿Ha esperado este momento? Oberyn. Ha estado molestando, se ha robado los huesitos que hay de aquí y está esperando por el fricassee, igual que yo. Gracias, gracias a Yuri. La próxima te voy a esperar ya con una comidita, ya no con un desayuno. ¿Te puedes hacer? Un cafecito, pues cafecito. Ah, ya, pues hacemos un cafecito con nosotros. Hoy estuvo Sayuri Loza. Gracias. Y nos vemos, cerramos el ingrediente que faltaba.